Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos los medios de comunicación que nos hacen el favor de acompañarnos. Para nosotros es muy importante compartirles a ustedes las acciones que estamos siguiendo a la luz de los últimos acontecimientos que se han venido dando en nuestra entidad federativa. Para ello quisiera primeramente referirme al tema que más me preocupa y me ocupa, que es el de los jóvenes que aún se encuentran desaparecidos. En ese sentido, compartirles a ustedes que el día de hoy se llevaron a cabo trabajos de búsqueda con base en los protocolos establecidos con la participación de diferentes dependencias federales y del gobierno del Estado, como el Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Federal, integraron grupos de coordinación y en donde formulamos la invitación directa también a los propios jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa para que de manera personal puedan verificar el interés que ha mostrado mi gobierno porque pronto puedan regresar a sus hogares. Sobre ese mismo tema, déjenme informarles que he decidido también y he instruido así a todo mi gabinete para que se traslade y coadyuve también en la búsqueda de estos jóvenes, no sólo para el caso del municipio de Iguala, sino para todo lo que es la región norte. Para mí, reitero, no hay tema más importante ahora que poder identificar los lugares en donde se encuentran estos jóvenes y que puedan regresar de la mejor manera. Esto me ha llevado también a la determinación de hacer un anuncio a partir de mañana de un sistema de recompensas, de un millón de pesos para aquellas personas que puedan coadyuvar en la localización de los jóvenes que hoy se encuentran desaparecidos. Por lo que toca a las consignaciones, le dejaré el uso de la voz al señor Procurador Lic. Iñaki Blanco y al señor Secretario General de Gobierno, el doctor Jesús Martínez Garnelo, no sin antes dejar muy clara la postura de mi gobierno. Tal como lo dije, mi gobierno no descansará hasta alcanzar y encarcelar a todos aquellos que tengan alguna responsabilidad por los hechos tan, tan lamentables y tristes que se dieron en los días anteriores en la ciudad de Iguala. Quiero, en ese sentido, manifestarles que le he ordenado al señor Procurador para que proceda de inmediato a la liberación de una orden de presentación del señor Presidente Municipal con licencia, José Luis Abarca, lo mismo que quien fungía como Secretario de Seguridad Pública Municipal, el señor Felipe Flores, a efecto de que puedan de inmediato acudir a las instancias de la Procuraduría y ser debidamente declarados. De no presentarse a través de este llamado que estamos haciendo, evidentemente que procederemos conforme a derecho para su respectiva detención de ambos ex servidores públicos. El señor Procurador ha estado trabajando en este tema y lo seguiremos haciendo, repito, hasta abarcar y hasta confirmar y encontrar a todos aquellos que hayan tenido alguna responsabilidad en estos hechos que solamente pudieron ser producto de mentes enfermizas, de mentes criminales como se dio en la ciudad de Iguala de la Independencia.